El 35.9% de las familias comen menos en el país según un estudio en el que se detalla cuál es el panorama del Salvador a nivel social y económico. El menor crecimiento económico a nivel centroamericano de Panamá y República Dominicana lo tuvo El Salvador durante 2022 con 2.8%. Así lo reveló un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia que destacó que el país también tuvo la segunda menor tasa de inversión de la región y la segunda menor inflación con 7.3%. Especialmente por la inflación importada y al tiempo que aumentó la demanda interna por diferentes factores y no así la producción. La inflación se reduciría hasta 2.5% en 2023 por una baja de los precios mundiales de materias primas. El Salvador va a registrar la segunda menor tasa de inversión total de la región SICA prácticamente en los tres años 2022, 2023 y 2024. Y pues acá destacar que la inversión es clave porque es la que estimula el crecimiento de la capacidad de producción de la economía y permite un efecto de derrama en el resto de sectores. Pero la inflación también continúa afectando a más personas quienes consideran que productos como los alimentos han aumentado de precio y que incluso han obligado a modificar sus hábitos de compra. El 40.12% aseguró que visita lugares más baratos, el 31.99% compra menos, el 9.35% no sale comer afuera y un 4.46% ha disminuido sus raciones. 3 de cada 10 ha reducido la cantidad de alimentos que pone en el plato, cosa que muchos de nosotros quizás lo hemos percibido en los tamaños del pan francés, en el tamaño de las tortillas, en el tamaño de las pupusas. 2.6%, que es una cifra pequeña pero preocupante, ha eliminado un tiempo de comida. Y si ha reducido un tiempo de comida de ese 2.6%, ¿cuál ha sido? El mayor tiempo de comida que se ha suprimido es el almuerzo. De igual forma, se resalta que los hogares que viven en pobreza extrema aumentaron en 2022, llegando a 8.6%. El número de hogares en esta condición aumentó, según datos preliminares del BCR ONEC en 2022, y llegó a un 8.6% del total de hogares, que salvo el aumento de 2020 por pandemia en la mayor tasa desde el 2012. Esto significa que tenemos situación de extrema pobreza, aproximadamente 174.000 hogares, unos 23.000 hogares más que en el año 2021. El estudio también detalla que a febrero de este año se crearon 42.476 nuevos empleos reportados en Planilla del Seguro Social, haciendo un total de 966.113. Sin embargo, no a todos se les pagó la cotización. De estos trabajadores, solo se les pagó cotización a 243.219, lo que significa que a 22.894 trabajadores no se les pagó a tiempo su cotización. Y los pagos atrasados, según el último informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, los pagos atrasados alcanzaron 957.231.000 a enero. Y aunque el panorama no es del todo alentador, el 52.2% de la población confía en que su futuro será mejor y proponen que el gobierno quite el IVA a los productos básicos, subir el salario mínimo, mantener los subsidios y entregar canastas a familias de escasos recursos. A nivel nacional, tanto las exportaciones como las importaciones han presentado una baja entre el 4.6 y el 6.3% respectivamente, mientras que la recaudación tributaria cayó en 57.4 millones de dólares en este año.